La desesperación aleja el deseo de tu ex hacia ti. La desesperación no es solamente un estado mental de inquietud, donde uno no está cómodo con uno mismo, donde fluyen un montón de pensamientos que te alteran todo el tiempo. No solo es mente, emoción, sino que también es energía. Entonces, si tú estás todo el tiempo desesperada, y por ejemplo tienes actitudes de persona desesperada, ¿cuáles son las actitudes de la persona desesperada? Llamar diez veces al ex para decirle te amo, no me dejes, quiero volver contigo, por favor volvé, mi vida no tiene sentido, me quiero morir si no estás tú conmigo. Esas son actitudes de persona desesperada. O la persona desesperada se involucra con magias negras, con amarre, con trabajos pactados y cosas que justamente mueven una energía, porque la desesperación es una cuestión energética para mí. No es solamente una cuestión mental, emocional, sino que también es energética. Entonces uno está vibrando en un nivel para mí bajo, que hace que el ex, tanto sea por motivos energéticos, no se sienta atraído hacia ti por la diferencia de vibración, porque quizá tu ex está bien, está feliz con la nueva vida y tú estás desesperada. Entonces tú estás vibrando bajo, estás vibrando un poco más alto, están como desacoplados. Eso es lo que yo opino. Ahora también es una cuestión psicológica. Si tú a una persona se lo pones todo fácil y le dices todo que sí, la persona se tiende a desinteresar. Si tú te haces un poco la difícil o le aplicas contacto cero, tiendes a despertar más atención de parte de tu ex hacia ti. Por supuesto que esto no es la solución de todos los problemas, aplicar el contacto cero o mostrarse no desesperado. La solución viene por el lado de intentar quitar ese nivel de vibración y establecer un equilibrio mental, emocional, energético, para actuar en la situación y sacar el máximo beneficio posible con respecto a que se pueda recuperar la relación con tu ex. Entiendo que esto es fácil de entender, esto es difícil de entender, porque la gente tiene la tendencia, como siempre digo yo, a cruzarse de brazos, a desesperar, a actuar bajo la desesperación, hacer un trabajo con un brujo, después otro y después otro. Y de pronto calma un poquito la mente, de pronto la mente se desarmoniza de nuevo y la persona llama por teléfono y manda mensajes y abre cuentas, se fantasma por Facebook, espía al ex. Y todo eso te conduce a la paranoia, a un nivel de vibración bajo. Entonces por más que tú disimules y no se dé cuenta de que tú haces todo esto, que por ejemplo lo espías y haces magia negra, por ejemplo, está en tu vibración. Quizá tú no muestras nada de esto, te mantienes lejos de tu ex, pero está en tu vibración, está en tu energía, la otra persona de alguna manera intuitivamente lo percibe. No sé, espero que la persona que está en esta situación piense en todo esto que digo, porque seguramente si piensa un poquito le va a servir. No sé, espero que la persona que está en esta situación